Tranquila, porque otra que se dio su lujo, así como el Oscar Farouk, que se dio el lujo de pedirle el teléfono a Josibel, fue la Marilu de casa, mi amor, porque te hicieron el feo en carnavales, te hicieron el foo, no le quisieron dar la entrevista a Josibel, pero si, espera, espérate, pero adivinen a quien soy. Josibel, 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 Si para mí me mide mucho el teléfono de los que hicieron, tengo otras pantallas. Mariluz, ¿cómo la estás pasando aquí en los carnavales? Ella me dijo, yo tengo problemas saliendo en otras pantallas y yo dije, bueno, en verdad yo no le voy a buscar problemas porque a mí tampoco me gustaría que me gustaran problemas con mi trabajo, pero yo no sé qué le dijo Oliver, vea, vea, venga, 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 no fue qué le dijo, qué le enseñó, qué le dijo Oliver, mira, esto fue fácil, yo, no, acá, 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 ahí, miren, o sea, cosita, no, eso fue súper fácil, a mí producción me dijo, hey, ven a entrevistar a Mariluz, yo no sabía que haya pasado lo de Josibel, y ya nada más fui y me dio la entrevista, así que no fue que yo vi que chifieron a Josibel, le dije, fui yo, ella fue súper amable conmigo, hablamos un poquito de carnaval, y pues ya, no sé por qué. Fue amable contigo. Oye, porque ella yo creo que se sintió en la confianza del cine a mí, porque en verdad yo soy, conozco a Mariluz y me llevo súper bien con ella, y yo creo que se sintió en la confianza de decirme, dije, mira, en verdad, te voy a pedir el favor, por eso yo me quedé, dije, mala embestida que sacaron eso, porque a mí me dijo, Pris, en verdad no, porque voy a tener problemas con el noticiero. Pero no tenía problemas con Oliver. Perdón, yo lo respeté en el momento porque yo me puse a pensar, y es verdad, ella sale en un noticiero, en el segmento de parándula. ¿Y esa noticiero? En el segmento de parándula. ¿Ella sale? En el segmento de parándula, y yo pienso que igual es el noticiero, y hay que tomar todos los tipos de periodismo con el mismo nivel de seriedad. Y yo lo respeté, por eso me dio cositas que sacaran de esa parte, pero después llegó Oliver, obviamente le sacó, dije, pa. Claro, es que no quería que la vieran con el trago en la mano y vestía así. No quería que la vieran con el trago en la mano, chupando en carnavales, vestía así. No, no tenía trago en la mano cuando yo estaba hablándole a ella. Ella estaba pasando la vida en carnavales, y mira, yo soy de la opinión de que ese que no, porque trago en la mano, o porque está en vestido de baño, ay, en verdad, cada uno hace con su vida y con su, ajá, un tambor y busca al negro que se lo toque, diga. Y a mí eso es que, que porque está en la noticia. Oye, espérate, pero ojo, dicen que es que el novio se parece a Bea. ¿Ah, sí? Por eso, ya. Bueno, producción, quiero una foto del novio para compararla con Oliver. Bueno, ella está soltera. Le doy un soplo.